Miscelánea Oruga Me siento una oruga, me siento utilizada Me siento traicionada, me siento devastada Me siento que han jugado con mi vida enamorada Me siento una muñeca que ha sido maltratada Que ha sido engañada, que ha sido estafada Por las manos de un gualtrapa Escribo esta canción pa' quitar la maldición Y sanar mi corazón Me siento lastimada, me siento asustada Me siento demasiado, demasiado chupada Me siento que mi niña solo puede ser sanada Creando estos vídeos de mi vida despechada No quiero para nada andar de mala gana Solo quiero aprender de no volver a caer En las manos de un narciso, de un narciso como él Que los satánicos nos acerquen Los inhumanos se revierten Los vacíos no me miren Y los perdidos que se olviden Que los satánicos nos acerquen Los inhumanos se revierten Y los vacíos no me miren Los perdidos que se olviden Que los satánicos nos acerquen Los inhumanos se revierten Los vacíos no me miren Y los perdidos que se olviden Me siento lastimada Me siento asustada Me siento demasiado, demasiado chupada Me siento que mi niña solo puede ser sanada Creando estos vídeos de mi vida despechada No quiero para nada andar de mala gana Solo quiero aprender de no volver a caer En las manos de un narciso, de un narciso como él Que los satánicos nos acerquen Los inhumanos se revierten Los vacíos no me miren Y los perdidos que se olviden Que los satánicos nos acerquen Los inhumanos se revierten Los vacíos no me miren Y los perdidos que se olviden Y los perdidos que se olviden